¿Conoces la herramienta Google Analytics Fastbase? Hace unos días recibí por email una invitación por Google para probar esta herramienta WebLitz Premium Plus para Google Analytics y tener acceso a ella de manera gratuita hasta el 1 de marzo. Quiero mostrarte todo el proceso desde que accedo a la herramienta y lo que se puede hacer con ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Google Analytics Fastbase. Podemos decir que es una funcionalidad añadida si usas la herramienta de analítica web Google Analytics que te ayudará mediante la identificación de tu tráfico web a poder convertirlo en contactos reales de negocio, algo que no tiene desperdicio. Es una herramienta que me resulta especialmente interesante para negocios B2B, es decir, negocios que venden a otras empresas, a otros negocios, y que me recuerda a otras herramientas externas con las que he trabajado que ofrecen este servicio de identificación de tráfico web, donde te da información como, por ejemplo, el nombre de alguna de las compañías que visitan tu web, información de direcciones de email o información de la propia compañía, incluso enlaces a los LinkedIn de personas que trabajan en esa compañía. Entre las ventajas de la versión Premium Plus está en que puedes acceder a información mucho más detallada sobre tus visitantes, los que van a tu web, tienes acceso a funciones de búsqueda más profundas, para ver más detalles sobre tus contactos, incluso a poder enviar mensajes de email a tus visitantes. Pero creo que lo mejor es verla directamente, por lo que voy a entrar en la herramienta y te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que también puedas entrar tú y probar la herramienta. Una vez accedemos a la aplicación, lo primero que nos dice es que introduzcamos un email para un acceso más rápido, entonces podríamos poner el email que considerásemos y la posición, pues imaginaos que es venta, ¿no? Y nos dice que está ahora mismo analizando y generando leads desde nuestro Google Analytics. En este momento, pues está completado al 5%, ¿no? Y poco a poco lo va a ir completando, 6%, habéis cambiado, yo lo voy a cerrar y vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Aquí pondríamos, bueno, es la primera vez que entró en la herramienta. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la fecha, esta sería los últimos 3 meses. Bien, como podéis ver, aquí estamos viendo nombres de compañías que han visitado las webs, la localización, Switzerland, España, Alemania, etcétera, etcétera, y las páginas web de cada una de las compañías que nos han visitado, así como la fecha y el tiempo que han estado dentro de nuestra página, ¿no? En este caso, como nos dice, bueno, 143 web leads, que es un web lead, pues nos lo define como cualquier visitante que puede ser identificado como una empresa, ¿no? Y puede ser filtrado por tráfico directo, orgánico o tráfico referido. Si, por ejemplo, clicas aquí en esta compañía, pues veríamos que la compañía es GtMotiv, está en Madrid, en España, esta es su página web, y nos está diciendo que, bueno, pues ha habido varias visitas a la web de esta compañía, han sido a través de tráfico directo, 6 páginas vistas, incluso nos está diciendo, bueno, pues contactos dentro de esta empresa, los contactos que pueda haber, como podéis ver, y incluso las direcciones de las personas que están ahí trabajando y las páginas que han ido visitando, ¿no? Como veis, es una información, pues especialmente, la verdad, muy, muy interesante. Aquí tenemos detalle de las visitas, por lo tanto, podemos cortar atributos o poner atributos que nos interesen, teléfono, email, etcétera. Nos permite exportar a un CRM, vamos a ver, se integra, fijaos, con HubSpot, lo cual resulta muy interesante, con Zoho y con Salesforce, también permite la integración. Si es cierto que echo de menos algún CRM, aparte, como puede ser Infusionsoft, ¿no? Que sí lo echo de menos que está aquí, pero espero que vayan agregando nuevos. Aquí nos da la opción también de exportar los leads y luego podemos nosotros importarlos, ¿no? En columnas, etcétera, y nos los descargamos directamente. Fijaos qué cosa más interesante. Bien, para entender un poquito mejor la herramienta, vamos a desplegar aquí para que nos diga qué es cada una de las cosas y, fijaos, aquí lo tenemos todo más claro. En este caso serían los nuevos leads que entran, WebLeads, los HotLeads, es decir, aquellos leads que considera que son más calientes, ¿no? Habría que ver un poco qué estrategia o qué parámetros sigue para detectar leads calientes. Leads que llegan desde la plataforma de AdWords, ¿bien? Aquí los tenemos. Visitantes a la web, en este caso. Bueno, pues tenemos también toda la información que estamos viendo. Trackeo de emails, que en este caso no hemos hecho absolutamente nada porque acabamos de acceder. Gelids, vamos a ver qué es esto. En este caso, ¿vale? Es una parte de pago. Esta herramienta parece bastante interesante porque nos permite crear listas targeteadas o segmentadas para marketing y ventas entre distintos contactos y pagar por ellas, ¿no? Fijaos que aquí podemos poner una lista cualquiera. Vamos a poner redes sociales, a ver qué nos sale, por ejemplo. Bien, entraríamos aquí en redes sociales y nos va dando empresas supuestamente relacionadas, la cantidad de leads y lo que nos costaría captar esos leads, ¿no? Incluso podemos seleccionar por país. En este caso, marcamos España. Bien, aquí van saliendo estas empresas, los emails que tiene o si queremos contactar con una persona. En este caso nos dice 816 leads, una cantidad de 163 euros. Ahora mismo tenemos un crédito de 500 leads, pero nos permite también meter una compañía para ver si está en esa lista. Vamos a meter la compañía de mi empresa, de mi agencia de marketing, a ver que si nos da algún tipo. Fijaos, pues aquí aparecemos, es decir, localiza un email de esta compañía que es la nuestra, de tal manera que podríamos, de alguna manera dicho, comprar leads con cierta calidad de compañías segmentadas, lo cual me parece especialmente interesante también. Bien, y aquí tiene un último menú que es AdWords B2B, que lo que parece hacer es permitirnos crear un anuncio directamente, fijaos, con la cabecera, dirección, escoger el target, bueno, pues crear de aquí directamente un anuncio con una inversión dentro de AdWords, ¿no? Aquí sí me genera un poquito más de dudas porque, bueno, pues obviamente, como podéis ver, son muy pocas opciones sobre las totales que tiene AdWords para generar un anuncio, ¿no? Por lo tanto, yo en principio no lo haría desde aquí. Y, bueno, pues esto es la herramienta, ¿no? Muy rápidamente revisada, pero me parece bastante interesante. Fijaos, aquí hemos tenido una visita de Leroy Merlin, sobre todo, como decía, para empresas B2B. Si nos vamos al precio, ¿no? Al precio tenemos una versión gratuita, para siempre, ¿no? Es una versión, bueno, para... limitada, ¿no? So, descubre solo con leads con tres meses de antelación, hasta 200 leads al mes, bueno, pero para estar gratuita me parece bastante interesante, ¿no? Porque nos dice nombres de los visitantes, de la compañía, link a la web, fecha, etcétera, etcétera. Luego tenemos una versión que es de 45 dólares al mes, que es la Premium, la cual, pues me parece que tiene un precio más que razonable y permite, fijaos, captar leads de hasta 12 meses hacia atrás y mucho más información, fuente de la visita, email de contacto y una versión que ahora mismo no está activa, que vendrá pronto, que será la profesional, que tiene muchas más opciones, ¿no? Creo que personalmente es más que interesante que empecéis a probar con esta versión gratuita y en caso de, bueno, necesitar más o porque es una web de mucho tráfico, la versión Premium por 45 dólares al mes creo que resulta más que interesante para poder captar nuevos clientes. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag captar clientes. ¿Qué opinas de esta nueva herramienta de Google? ¿Te parece interesante para tu negocio? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortaré mi curso online de estrategia de marketing digital. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal y si quieres descargarte gratuitamente mi último ebook sobre marketing de contenidos, puedes hacerlo ahora mismo desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo.